¿Cómo fue su despedida? Con un coma inducido para que no sufriera más, para que no sufriera dolores, no había ni la más mínima posibilidad de salvación, así que sus últimos días estuvo dormida totalmente. La semana anterior la pasó realmente bastante mal y por no hacernos sufrir a los que la queríamos, no deseaban nada, decía que estaba bien y demás. Pero bueno, las cosas son así. Está Marcita Tauro, te quiere preguntar algo. Bueno, mi César, mi... Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Pudiste despedirte de ella la semana anterior? ¿Tuviste esa posibilidad? Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Además, cuando estaba medio inconsciente no hacía falta en palabras. Eran miradas, eran tomarse de la mano, era acariciarse y eso bastaba y sobraba. ¿Cómo estuvo esto de último tiempo? Gerardo Luis Piñera, te saludo. Bueno, no digo en la internación, digo, este último año, ¿cómo fue para Eter? Eter está luchando desde el 2008. Sí. Cuando hizo por amor al Maipo allá, que fue un homenaje ida y vuelta, del Maipo hacia ella y ella hacia el Maipo, ya se había declarado el cáncer. Lo que pasa es que habíamos hablado con los médicos y ellos habían aconsejado que ellos tenían que trabajar. Porque era tan valioso como la quimioterapia. Vos sabés que cuando subía Eter a un escenario, era otra mujer. Mira, te hago un punto ahí. Después hizo la familia. Quiero recordar una anécdota, que por supuesto la vivías vos todas las noches. Eter trabajaba con nosotros en Carlos Paz, con Zuller, Bali, éramos un grupo de bandidos. Y Eter hacía como una isla dentro del espectáculo. O sea, ella cantaba, hacía su monólogo y se despedía. La gente la ovacionaba de pie por más de 10 minutos. Y no era el final del espectáculo. Era casi en el medio. Pero yo nunca vi. Un día le controlábamos. Y eran como 11 minutos que la gente la aplaudía de pie. Hacía su... ¿Cómo te cayó la noticia del fallecimiento de Eter Rojo? Creo que ella ahora está mejor. No sufre. Porque la verdad yo la he visto sufrir mucho a Eter. La última temporada, no te olvides que ella hizo, trabajó con nosotros en Fortuna y sobre todo en la época de Mar del Plata. Se la veía luchando tanto, sentadita de una silla en el costado, que vos no podías creer cómo hacía esa mujer para salir al escenario y hacer lo que hacía después. La recuerdo con mucha alegría y con mucho cariño porque en esta última temporada, cuando viví eso, y un día atrás del escenario, yo entré tarde a escena, porque tras bastidores me agarró el brazo y me dijo, estoy curada, Adriana. Estoy curada. Y fue como una emoción que no pude disfrutar porque tenía que salir al escenario. Por eso cuando me enteré, ya te digo, que la enfermedad le ganó, me dio mucha rabia. Una compañera... Yo, bueno, estoy muy triste, chicos, la verdad. Igual la vi el domingo bien, charlamos, estaba de buen humor. Ella igual arremetía a eso, una luchadora. Nada, una compañera de una calidad humana pocas veces vista. Salía Eter al escenario y salía el sol. La vi trabajar... Cansada, ¿no? Y para mí era fuerte... Verla... Salir al escenario como si nada hubiese pasado. Salir al escenario como si nada hubiese sido. Salir al escenario. ¿Para, para, para? ¿Para, para, para? Hola, Marta. Hola, ¿Para, para? ¿Podemos menor, para, para? ¿Podemos menor dos minutos unas palabras? Salir al escenario. Bueno, Marta, una noche muy triste, obviamente. ¿Algunas palabras que quieras decir? Yo quiero decir que a mi cuñada la quiero, la voy a decir en mi mundo, por la realidad. Era una gran mujer, una gran, creo que era mi hermano y un gran amor de los amas. Y con eso se convirtió en una gran mujer perfecta. ¿Cómo era, en lo personal, en lo profesional? Hablaron todos muy bien de ella, de su curiosidad. Era una mujer muy generosa, por lo decir, voy a repetir lo que debían haber dicho todos los que pasaron por acá. Mi nieta, a lado de medio le escribió una carta muy hermosa, la consideraban de un día. Era una mujer que se da mucho, parecía muy como una reina, pero en el fondo era una dulce de leche, una tierna. Muchos rescatan enseñanzas que le dejó. Absolutamente. ¿La tuya cuál fue? Y de la mía, no sé, de enseñanza, no sé, yo era de la familia. O sea que... ¿O algún ejemplo, por ahí, algo que aprendiste de ella? Bueno, yo, como aprendí de mis mayores, ¿no? El sacrificio por el laburo, el tomar el trabajo como algo muy importante, como lo que es, y nada, nada más que eso. Y una gran luchadora también, ¿no? Mira que la profesión de vedette es algo con lo cual prácticamente se nace y no se hace. Sin embargo, ella me enseñó todo, todo. Yo, la verdad es que me sentía como iniciada. Hacía dos o tres años en la profesión, en el oficio de vedette, y ella me enseñó todo. No, decía que era una luchadora y que era una maestra. Una maestra, una luchadora, una trabajadora incansable, una mujer exigente. Porque así hay que ser con el trabando, con respecto al público, muy respetuosa al público. Exigía a todos los funcionales que tenía alrededor, famosísimos, superestrellas, como éramos cómicos y las nuevas personas que son momentos. Todos grupos pacientes de público y superestrellas. Que nos escuchaban muchísimo, mucho, mucho. Y todos acataban unos órdenes de ella como directora porque sabía mucho una mujer que transitó por el Lido de París, que estuvo en Las Vegas, que fue un emblema en la República Argentina, que trabajó en España, en los mejores teatros de España. Y bueno, realmente una estrella. Una estrella en lo suyo, una estrella en la vida, una gran mujer. ¿Cómo la viste en la última etapa? ¿La puesta ver? ¿La puesta ver con él? Sí, sí, claro, claro. Nos encontramos, después que yo volví de Mar del Plata, de la temporada de verano, y nos encontramos hace un poco por casualidad porque ella no me llamaba y yo tenía miedo llamarla y a ver qué pasaba porque tenía comentarios de que no estaba bien. Y bueno, ahí nos encontramos, nos abrazamos mucho y dijo, no sabés lo mal que estuve, pero ya estoy par. Típico de una luchadora que la lucha hasta el final. Pero estaba cansada al final. No estaba cansada. Es la última. En una palabra definir a Estel, en una palabra que te parezca a vos, ¿cómo la definirías a ella? ¿Cómo fue? ¿Quién era? Para mí, una de mis grandes amigas y compañeras. Compañera en este oficio, duro oficio, es el de ver, es una palabra calzada. Una gran compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!